Una foto con dos plantas, una es de marihuana, la otra no, ahora que veo es una planta común. El tuit dice, una me la regaló mi mamá y la otra, Alex Freire. Por la otra se refería a la planta de marihuana, bueno, obviamente esto genera polémica. Bueno, el enano fascista decía que la denuncia era no por el tema de tener la planta, sino por hacer apología del delito. Y hago un juego, porque por esta canción le hicieron un juicio a Calamaro, por apología del delito, en La Plata, la causa duró cuatro años, intervinieron no menos de 50 funcionarios judiciales, y ¿cómo terminó la causa? Con absolución. Y después hablamos de la lentitud de la justicia, para resolver temas importantes. Exactamente, estamos detallando otra cosa. Bueno, saludela a su amiga, Gabriela Salud. ¿Cómo andas, Gabriela? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, sí. Feynman te atendió un poquito. Con cierta vocación para meterme en quilombo sin quererlo, digamos, porque... Fue una cosa de lo más inofensiva. Igual te voy a decir algo, lograste algo bueno, porque Feynman se describió como enano fachista. Así que eso fue bueno, porque dijo... El enano para mí es discriminatorio, así que no se lo diría. Se lo dijo él solo, ¿eh? Dijo, firmado, legisladora, Eduardo Feynman, el enano fachista. Está horrible, ¿eh? Sí. Yo no diría lo que dije una vez, ¿eh? Porque vos te acordás que Neustad hablaba de eso de que todos tenemos un enano fachista. Sí, me acuerdo, sí. Entonces, me parece que Feynman a veces tiene la cosa de que le divierte el personaje, y a veces además hace de enano fachista, ¿entendés? O sea, como que tiene... Sí. Yo no puedo creer que alguien tenga todos los tips. Entonces todo, no le falta uno. Este es como cuando vas esperando que alguien diga esa barbaridad la dice Feynman. Entonces a veces me parece que es un personaje, digo, ¿no? Para ser argentino. Bueno, ¿y por qué se te dio a publicar esto? No, la verdad es que yo publico, digo, en Twitter publico bastante, no en mi herramienta política, ni en mi lugar de debate político, que eso es más mi página web, ¿no? En Twitter publico, digo, hoy en la mañana se me tomó mate con mi perro y lo publiqué, publico siempre fotos de mis orquídeas, y me pareció simpática la combinación, ahora que se viene la primera vez, tengo muchas plantas, me gusta, tengo orquídeas, un poco, mi vieja me regaló un jazmín que floreció preciosamente, y a Luke Freire, en una charla que hicimos en Los Chisperos, donde estuvo Aníbal Fernández, Cristian Alarcón, Alex, y otra cantidad de gente, nos regaló a Damián, a mi pareja y a mí una plantita de marihuana, que estuvimos desde entonces en el balcón, y ahora que viene la primavera está más grande y creció, y está ahí, digamos, que me dicen que no sirve para nada, que es macho, qué sé yo, todo lo demás, digamos, todas las especificaciones de los que saben de esto que yo mucho no entiendo, digamos, del tema del cultivo y eso. Y la verdad es que, me parece simpático que quité la foto para mostrar el contraste entre las dos plantas. Ahora, de todas maneras, digo, no me voy a hacerle inocente, me parece que hay que debatir el tema de la escenalización de la marihuana, que es así, que hay un fallo de la corte, por el cual ya, digamos, directamente ya no se procesa, eso te pasó a Calamares, que se llueve un fallo de la corte, cuando hay un fallo de la corte, aunque no pasa a ser legal, digamos, por lo menos hay una interpretación sobre la ley que hace que todos los jueces después tengan que fallar igual, con lo cual ya ni siquiera se inician causas por el tema de la tenencia para el consumo personal, digamos, porque la verdad es que estamos frente a un tema absurdo en la Argentina, que es que hay jueces, aún hubo durante mucho tiempo, ahora por suerte menos, jueces, fiscales y gente presa, y el aparato judicial que debería estar dedicado a combatir la delincuencia, la inseguridad, y otra cantidad de cosas, jueces perseguidas a pibes que se fuman un porro en una plaza, digamos, ¿no? Entonces, me parece, sí. Gabriela, quiero decir algo, en realidad, con lo que vos decís, es correcto, hay un fallo de la corte, pero lamentablemente, la policía sigue deteniendo a pibes que tengan porro con marihuana, y es cierto que después no pasa nada. Sí, realmente hay un fallo de la corte, y Macri, que no te permite despenalizar el aborto no punible, como dice el fallo de la corte, digo, hay gente que evidentemente en este país habla mucho de la ley de la boca para afuera, pero después cuando hay que cumplir los fallos de la corte, como en la ley de medios, como en la despenalización del aborto, como en la despenalización de la marihuana para consumo personal, prefieren ignorar lo que dice la corte. Acá, la justicia sirve cuando te guste, cuando falla a tu favor, y si no, no, digamos. La verdad es que esta corte es un país muy contundente, en Casarrieta, donde dice que no está penado, y además hay una movida muy grande y muy importante en la zona, no solo en Argentina. Bueno, vos sabés que no solo Uruguay, la legalizó, sino que además la comercializa el Estado, con una postura muy clara y muy coherente, que es que contra lo que tenemos que ir es contra el narcotráfico, contra el comercio, contra los que hacen guita de esto, contra los que dicen a los pibes que es preferible fumar Paco que fumar marihuana, y el Paco te revienta la cabeza en seis meses, digo, la verdad es que si cada uno tuviera su planta de marihuana en su balcón, dejaría de existir buena parte del narcotráfico y del negocio, ¿no? Entonces me parece que una sociedad donde se consume, a mí me da mucho, mucho más miedo que la marihuana, está rodeado de amigos que si no se toman un frigorífico de la noche no duermen, ¿entendés? Y hay una hipocresía que no es receptada por la ley, lamentablemente, por eso cada vez que se arma el debate, vos viste que todos hablamos, decimos hay que hacer esto, pero desde el punto de vista legislativo no se avanza, porque quedan ahí los proyectos y no será el momento político, hay cuestiones más importantes por ahí. No creo que sea el momento para debatir tanto la despenalización del aborto como la del penalización de la manihuana, Uruguay lo hizo, que el momento de la sociedad está, que la sociedad ya está, que ya sabemos lo que piensa cada uno, y lo que están en favor, lo que están en contra, están en contra, pero no es que falte información sobre el tema, mis hijos conocen del tema muchísimo más de lo que conocía yo a su edad, y me parece que es el momento ideal para que la sociedad debate este tipo de cosas, y si los que se estandalizan con un aporte o con un tuit permiten que el tema por lo menos se debata, bueno, bienvenido sea, digamos, a mí me parece que es importantísimo poder debatir esto, mira, los que hoy tuvimos un debate por otro tema en la legislatura, tan absurdo, que era el tema, bueno, el test de alcoholemia, quería agregarle al test de alcoholemia, algo para medir si se habían consumido sustancias prohibidas, que además decirme cuáles son las prohibidas y las no prohibidas que yo, y además explícame por qué suponemos que es más peligroso manejar después de haber fumado marihuana que manejar después de haber tomado un alplaz, un ribotril o cualquiera de las drogas que se venden legalmente, y que si manejar después de haber tomado cualquiera de esas cosas es completamente peligroso, esto nadie lo tiene en cuenta, está hipócrita esta sociedad, digamos, ¿no? Como con el tema de los abortos clandestinos, que sabemos que suceden y que millones de mujeres se los hacen todos los días en el mundo y sin embargo seguimos careteando con la prohibición, con el tema es que hay muchas drogas legales recetadas por médicos, que son parte del negocio de los grandes laboratorios, que hacen tanto más daño para la vida cotidiana y para la convivencia en la sociedad que lo que puede hacer la marihuana, entonces me parece que está bueno que demos el debate y, de acuerdo con vos, esto tiene que ir al Congreso, es un momento para debatir esto en el Congreso. Gabriela, me acordé de una etapa, ¿cómo te va, Romina? No me presenté. Una etapa de la revista Tres Puntos, yo no sé si la dirigías vos ese momento, que me pareció muy impresionante y muy útil para dar el debate sobre aborto, que era yo aborté, ¿te acordás? Un montón de personalidades públicas reconociendo que, a pesar de la prohibición, habían abortado. Esa fue una etapa del año 96, sí. Fue buenísima. Imagínate la cantidad de tiempo que venimos ya con este tema, ¿no? Sí, claro, todavía nada, pero bueno, fue muy valiente esa etapa. ¿Vos fumás o no fumás marihuana? Para saber. Sí, la verdad es que ahora no fumo y fumamos en situaciones sociales, digamos, no es que, pero tampoco fumo tabaco, digamos, que si digo, no, no me das, digo, pero, digo, eh, tomo Fernet, tomo alcohol, digo, en situaciones sociales, etcétera, pero hay que decirlo. Sos humana, sos humana. ¿Verdad es que? ¿Cómo? Sos humana, digo. Pero totalmente, digo, ¿entendés? Sí, por ejemplo, no tomo nada que me haga dormir, porque yo sigo a tomar una pastilla para dormir y duermo una semana seguida, digamos, ¿entendés? Tomo un antihistamínico cuando empiezan las alergias de verano y duermo una semana seguida. Entonces, eso sí me da terror, o sea, no me tomo ninguna pastilla para dormir nunca, jamás, en la situación que esté, porque tengo miedo que no levantarme al día siguiente, digamos. Ahora, si me dicen la buena situación social con una marihuana, sí, la buena situación social con una marihuana, y no pasa nada, ¿entendés? Digamos, y me parece que soy igual al común de los mortales que ha hecho esto, y que puedo hablar del tema tranquilamente, y que está bien, y que está bien que lo hablemos, y que sobre todo conozco poca gente alrededor mío que de verdad no haya probado alguna vez marihuana, o porque fume habitualmente, o porque haya fumado en una situación social. Entonces, me parece realmente un nivel de caretaje como cuando discutimos el tema de la muerte, y te hablan como si, dice, loco, vos nunca pasaste por la situación, vos, tu amiga, tu hermana, tu sobrina, en el chico que trabaja en tu casa, digo, en eso ya, me vas a decir, oh, estoy hablando de los hombres, las mujeres ni hablar, digamos, ¿entendés? Pero a los mismos hombres que se llenan la boca hablando del tema, la cantidad de veces que habrán acompañado a una mujer. Entonces, dejémonos de joder y hablemos las cosas con un poco más de transparencia. Gabriela, te mando un beso y muchas gracias, ¿eh? Un beso grande, chao. Gabriela Zarruti, esto va a ser.